Cinturón de pesos. Aquí estoy ya lista para meterme en el agua. 25 a 235. La 91 a 220 y el diésel a 0,63. 10 litros son 1,5 euros. El diésel baratísimo. ¿95? Ok, 95. Ok, full. Together. Aquí voy a super. El supermercado en casi todas las gasolineras. 45 céntimos la gasolina y a unos 15 céntimos aproximadamente el diésel. Igualito que en España. 18 euros. ¿Pay, Wiscat? Nada, MasterCat no. MasterCat no. ¿Visa? ¿Visa no? No, nada. Entonces, Monen. Muchas de las personas solo tienen la tarjeta de una empresa. Ok, gracias. ¿Y si eso que es marrón que está ahí dentro? 42 grados. Vámonos. ¿Y eso de para qué? Eso son jarritas para lavarse el culo. Y son las 7 y media de la mañana. Estamos llegando a Lleida. Pasan 15 kilómetros. Mira qué cúpula tan grande. Son las 9 de la mañana y 44 grados. Aquí los coches de bomberos tienen otro color. Son verdes. Verde como amarillo, no sé. Un color muy raro. Así como en los otros países son rojo, aquí no. ¿Vas tú, no? No. ¿Pollo o tú? ¿Tú? No, pero el pollo lo compras tú. Genio, pero yo soy la mujer. Aquí va el hombre. Pero tú tienes un morro que te lo pisas. No lo entienden que aquí la mujer vaya dentro y el hombre se quede. Pero eso no es lo normal. Venga, tira. Lo normal es que vayas tú. Mira, voy a reclamar con ellos. No están haciendo tu labor. El pollo cómpratelo tú y yo compro la fruta. No vas a querer pollo, ¿no? La verdad es que lo poco me apetece mucho. Bien. Pues a ver si compra medio o no. Te venden medio y cómprate medio. Mira qué recogedor. Eso sí, que es un recogedor auténtico, ¿eh? ¿Qué invento? ¿Qué calor hace? Mira el neumático como está. 31.000 kilómetros. Dios mío. 2.500 más o 2.800 tienes que hacerme antes de llegar para cambiarte. Te comportarás, ¿no? Estamos ya a 4 minutos. Pues venga, vamos a comprar ahí alguna cosa fresquita porque luego lo volvemos. Tiene naranjas y de todo. Cojo nulo. Hello. ¿Inglis? ¿Cuánto? ¿Kilo? ¿Cuál? ¿Y el melón? ¿Kilo del melón? Primero vamos por partes. Una, dos, están buenas. Tres. Y cuatro. Y cuatro. ¿Y el melón? ¿El melón? Nada. Este. El hombre tiene las uñas tan largas que le está haciendo curvas. ¿Cuánto? Diez. Dos euros y algo. Vamos a ver qué cabe. ¿Qué cabe todo esto? ¿El melón no? ¿Qué haces? Me quema la boca. Tengo la boca ya sangrando. Es lo seco que está todo. La verdad. 44 grados. Agua habría que comprar también. Sí, agua y yogur. Bueno, pues vamos al hotel lo primero. Luego ya bajamos y compramos el yogur. Y la entrada la tendrá. ¿Por qué será esto, no? ¿Elite Suite está aquí? No. Ok. Eso también. Ok. Tiene que ser ahí. Sí, debe ser eso. Pero espérate. ¿Te quedas aquí? La hemos hinchado un poquito. Vamos a dejar la moto otra vez. ¿Hay clavos ahí? O un hierro que sobresalga. Bueno, aquí hay ese hierro, pero está aquí. No sé, no se ve nada. ¿Encontramos el acujero, no? Voy a echarla para adelante y yo veo dónde está. Alúmbrate con el teléfono, si no, no vas a verlo. Si hay un clavo, lo que sea, no lo quites. El clavo hace de tapón. Bueno, vamos ahora, yo y vikinga, porque mi moto está con el pneu pinchado, el trasero. Vamos ahora a probar una nueva experiencia. Ya la tenía en mente hace un tiempo. Vicente ya tiene la tarjeta para hacerlo y yo la tenía en mente, pero que, bueno. Pero siempre queda eso de que, ¿será que me va a dar miedo? Espero que no me dé miedo. Dios, los 30 kilos más de subida se nota, ¿eh? Dios santo. Calorcito. 36 grados. Pues nos vamos a una nueva experiencia. Qué emoción y qué nervios. No sé si me dará miedo, espero que no. Aquí estamos ahora en la zona buena. Se nota por las casas, por los coches. Son casas grandes, ya no son apartamentos, edificios. Aquí estoy ya. Donde aprenderé. Es mi instructor. Es mi instructor. ¿Cómo estás? Sí, sí. Aquí están los equipamientos. Estamos eligiendo lo que voy a usar. O sea, que los nervios, mucho. Bueno, ya veremos, poco a poco. Bueno, os comento. Vicente ya tiene el PADI, que es el certificado internacional de buceo. Y yo no lo tengo. Estoy un poco cagada. Meterme debajo del agua. No sé, llegaremos. Seguro que saldrá bien. Seguro. ¿Vosotros haríais eso o no? ¿O sois como yo? Bueno, lo que estoy es que este curso me lo han pagado. Ha sido totalmente gratis. Ha sido una invitación de un chico que conocimos por Instagram. Me dijo que sería una pena que abandonársemos Saudi cuando estábamos en Tenday Jordania. Y que él no hubiera podido ofrecer su hospitalidad. Entonces le dije, no, volveremos. No pasa nada. Y volvimos. Al final me contactó por Instagram y me dijo, mira, te voy a pagar el curso. Si quieres hacerlo, te lo pagaré. Y yo dije, uy, hombre, es muy caro, ¿sabes? Me sabe mal y tal. Y me dije, no, no, te lo pagaré. Es un regalo mío para ti. Y yo, vale, genial. Lo miramos todo. Aquí estoy yo. Este curso cuesta, aquí en esta escuela, 600 de oros. Normalmente lo puedes encontrar por unos 500. El hombre ha pagado 550 de su bolsillo. Y los otros 50 lo pagamos nosotros, que es para las dos inmersiones a la playa. No está incluido. Y el traje tampoco está incluido, pero creo que no será necesario. Así que ya veremos. De momento todo bien. Vamos a practicar ahora en la piscina. Aquí están mis equipamientos. Me siento bien, así que es genial. ¡Hala! Que nos vamos a meternos en la piscina ahora. Segunda inmersión dentro de la piscina. La primera fue para enseñar algunas cosas. Y ahora la segunda para enseñar otras cosas. El cinturón de pesos. Con este. Aquí estoy ya lista para meterme en el agua. Pesa bastante eso. Parezco profesional casi. Sí. La verdad es que ha sido bastante difícil mantener el equilibrio del cuerpo porque mi parte inferior del cuerpo pesa más. Sí. El instructor dice que normalmente los atletas tienen ese problema. Pesa más su cuerpo la parte inferior que la superior. Lo hemos arreglado porque solo pone peso en la parte correcta y tal. Así que bien. Ha sido raro en el inicio. Estaba un poco cagada pero luego todo bien. Empecé a respirar rápido pero luego pude controlar la respiración y despacio. Porque tienes que respirar de la forma normal como lo hace siempre. Y luego hay una especie de movimiento ahí que es un poco complicado pero bueno. Nada que no se puede hacer. Como práctica. Estoy volviendo ahora del primer día del curso de buceo. ¿Quién hace el castillo ese? Y ahora cuando pare os lo cuento que tal me ha ido. Una tienda de Amazon. Mírala. ¿Sabéis que pinchamos el otro día la rueda de Fernanda? Al final era un clavito muy pequeño. Y nada. Hemos venido aquí y nos pillaba cerquita del hotel. A Star Custom. Este chico modifica motos. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Azme? Sí. ¿Y si es ¿Azme? Sí. ¿Azme? Nos ha... ¿Por yo tú? Sí. ¿Por yo tú? Sí. Nos ha regalado el pinchazo. Nos ha cambiado las pastillas de feno ya que estaban desgastadas de la Teneré. Pues esta es su tienda. Y ahora es Goldwind. Vamos a ver si cenamos ahora. Hoy hace una buena temperatura. 35 grados. No está mal. Porque cuando se pone 44, 45 y más que sube aquí en verano es una pasada. Así que nos vamos a ir a cenar. Sí. Have a nice travel. Have a nice travel. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Aquí es imposible pagar en un taller algo. La verdad es que nos invitan. Siempre no nos quieren cobrar. Nosotros le decimos de pagarles y dicen que no. Bueno. España podría ser un poquito así, ¿no? Bueno, Europa en general. Los árabes son la leche, de verdad. Bueno, pues nos vamos. Ah. Hay que acordarse de llevar esa cámara a arreglar el pinchazo. Porque estamos ahora sin cámara. La vieja. La arreglamos. Bueno, yo tengo parches, pero con la lija, el pegamentito, en fin. Manuel Market, es un supermercado famoso de cosas de Palestina. ¿A la derecha? Ajá. Para que veas la fuente más grande del mundo. ¿Te gustan los neones? Pero está bien ilumina. A ver. Mirad qué pedazo de bandera. Voy a parar. Impresionante. Tuve el agua hacia arriba. Mira, qué potencia. Correcto. Para luego caer. Qué barbaridad. Donde hay money hay money. Exacto. Aquí vamos a parar. Ay, alante hay parking, cariño. ¿Aparcas? Aquí, eh. Vamos a verlo. Sí. 200 metros. ¿Qué os parece? Qué potencia para que el agua llegue hasta ahí arriba. Esto es un paseo en mar y la fuente. Buenos días. Caminos del segundo día de entrenamiento para el curso de bosteo. Hoy toca más. Vamos a entrenar a alguien más rojo. Si estoy nerviosa, pues bueno. Aunque no me hagan quitar las gafas de ahí abajo, vamos bien. Estoy a 13 kilómetros. Están lejitos. Está a 40 en total. Desde donde estamos, el hotel. Son las 8 y 40. He quedado a las 9. Y hoy tú lo atenderé. Que ya está arreglado el fin cast. Lo arreglamos ahí, como habéis visto. ¡Pah! Y aparezco así. Con trenzas. Bueno. Ayer vine a hacer la primera parte, que sería en la piscina. Empezar a aprender cómo va todo, cómo va los equipamientos. Pero en una piscina, que no es lo mismo. Bajo el mar. En agua salada. La cuestión es que aquí estoy. Para el segundo día, hoy iremos al mar. Lo bueno es que lo haremos en el mar rojo. Así que es genial, porque podré beber si se siente. Y será más divertido. Vicente vendrá mañana. Él ya tiene el curso, como os comenté. Así que él supongo que era un refresco o algo. Y ya echaba el día con nosotros. Sin ir más. Estaba cagada ahí, ¿eh? De hecho, dos veces que casi subí. No subí ninguna vez cuando estaba abajo. Pero hubo dos veces. La primera fue cuando tuve que quitarme las gafas así. O sea, deja que entrase agua. Abrese así por arriba y entra agua. Hasta ahí no pasa nada. Lo que pasa es que entró agua. Cuando fui a quitar el agua, que tienes que ensalar por la nariz. Lo que hice fue inhalar. Y se me dio agua hasta el cerebro. Y ya casi surto. Pero nada, me controlé. Y no subí para arriba. Me quedé ahí. La segunda fue con la misma historia de las gafas. Que era quitártelas en tierra. Las quité. Pero supongo que cuando estaba respirando salió un montón de burbujas así. Y esas burbujas me agobió la nariz. Eso es lo que te altera, ¿sabes? Te pones nervioso. Pero bueno. Ya está. Ha ido todo bien. El profesor ha dicho que lo hice fenomenal. Las llevamos por el segundo día. Mira. Aquí es donde empezaremos. Bajamos de aquí y vamos hasta la boya esa. Aquella boya. Luego ahí bajaremos y empezaremos a seguir las habilidades. Luego cuando terminemos de ahí, pasaremos para allá. Y aquí están los equipamientos. Primera experiencia buceando y el más superada. Ya está. Fueron dos inmersiones de casi una hora y media cada inmersión. He aguantado bastante con toda la respiración y tal. Pero la última inmersión cuando tuve que quitar, o sea, dejar que entrase toda el agua dentro de las gafas. Fue un poco molesto porque había unos pececitos ahí así todo el rato intentando meterse en el oído. Comiendo yo que sé de aquí de los oídos. Y fue muy molesto esa parte porque estaba ahí dando por culo y no me dejaba tranquila y bueno. Luego todo bien. Vimos un pulpo. Vimos dos barracudas. No los hemos muerto. Vimos dos barracudas. Ahora sé. Creo que la barracuda te gusta. Creo que no me gusta la barracuda. No me gusta. Gracias. No, no. No, no me gusta. Hemos visto un pulpo. Una raya, creo, pequeñita. Y las barracudas y ya está. Y luego peces normales. Ya está. Todo bien. Me ha gustado mucho. Hace una experiencia más. Mañana el tercero día del curso y el segundo del mar. Todo ha ido genial. Ahora veréis unos videos de cómo fue abajo. Estamos en Jeddah. Esta es la parte más antigua. Y bueno, como veis, todo joyería por todos los sitios. Les encanta la joyería a los árabes. Buenos días. Estoy yendo ahora para mi tercer día de curso y último. Hoy toca mal otra vez. Sí. Hola. No árabe. ¿Ah? No árabe. Sí. No árabe. No árabe. No árabe. No árabe. Árabe. Ok. Espania. Espania. Dive. Dive course. Dive course. E. Course. School. la escuela la escuela 6 minutos nombre Mahbou Ana Fernanda Badoin sí, lo sé bien ¿O qué? Es bedrino No, 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 es Kep Kep No te lo haces, ¿por qué? No, no te lo haces No, no te lo haces ¿Quién me va a acompañar hasta el colegio? ¿Qué dice? Pues ya veis, así funciona. Como ven, que no soy de aquí, entonces más todavía. Y dice que es berduino, su nombre es Mahmood. Todas las casas que hay aquí dan acceso al mar. ¿Veis aquí? Pero resulta que para llegar al mar es dificilísimo para no decir imposible porque son todo tierras privadas. Está flipando el hombre en el coche. El tío sigue. Me está seguiendo el hombre. No sé lo que quiere. Pues ahí sigue el hombre, siguiéndome. Supongo que me seguí hasta que paré. Para venir a hablar conmigo. Bueno, un dato muy curioso de esta zona, que es la ciudad de Jeddah. Estamos en las afueras, pero seguimos en la ciudad. Es que las playas son privadas. O sea, que es muy difícil encontrar una playa pública. Muy complicado. Y si es que además, no es que las playas privadas el acceso es fácil. No. Es difícil y caro. Si quieres acceder a la playa, tienes que pagar una tasa al gobierno o al dueño de la tierra. Puede variar, pero 30 euros no te lo quita nadie por día por persona. Carísimo. Un día del curso de voceo. El tercer y último día del curso de voceo. Hoy toca amar otra vez. Cuando estaba viniendo. Habéis visto en el coche que me seguía, no. Pues es que me seguió hasta que paré. Y dijo que era berduino. Y que donde yo era. Todo bien. Hasta ahí. Y luego me dijo que me seguiría hasta la escuela. Porque le dije que iría a la escuela, no. y me sigues a la escuela, cuando paro ahí pide para hablarme en el traductor le pongo el traductor y dice mira es que he visto una chica sola en la moto y me pareció súper raro y sola, entonces decidí acompañarte para que no estuvieras sola y se dices más segura, porque como vas ahí sola ¿todo bien está ahí? habla conmigo, sin comido de acercarse, puedo acercarme y tal puedo acercarme a ti para hablar, y yo sí, sí, no perdí el problema, todo bien luego tengo que moverme, porque tengo que venir aquí donde estamos ahora cojo la moto y ve que estoy viniendo y continúo a seguirme y vine hasta la puerta de donde está el resort espera que yo entre, pero como para entrar tenía que apagar la tasa fui a apagar la tasa y él vino detrás a conferir que todo estaba bien que yo estaba segura, para dejarme sola luego entré dentro y ya se fue, a no ser que cuando salga esté ahí fuera no lo sé, no creo, pues así hoy vamos a terminar el curso y ya al final del curso ya seré una boceadora profesional no vas a morir, no vas a morir vas a entrar en el agua como una niña normal y luego vas a entrar en el agua como la scuba dive curso terminado, aprobada y ya está, ya soy ya una scuba dive, ya puedo ya bucear hasta unos 18 metros ahora vamos al centro, la escuela de buceo para escoger el certificado y listo tengo que terminar el curso online y ya está a bucear por ahí con Vicente yo estoyendo principalmente salgo 250 250 2 3 4 Chau.